Namasté, en mayo celebramos el Día de la Madre y en Sportline queremos ofrecer un espacio para relajarnos y seguir disfrutando de la energía de mamá. Te invito a sentarte cómodamente en un lugar con una luz cálida, en silencio. Puedes encender la llama de una vela, prender un incienso y armonizar ese espacio para ti. Siente alargamiento en tu columna sin rigidez. Palmas de tus manos sobre tus rodillas abiertas hacia el universo, mentón paralelo a tus piernas. Humedece labios, traga saliva. Relaja la mandíbula, suelta la tensión de tu entrecejo. Cierra tus ojos y visualiza tu entrecejo. Ese espacio que está un pulgar arriba del inicio de tu nariz. Y desde allí comienza a observar tu respiración consciente. Como tu cuerpo inhala y exhala sin que tú lo direcciones. Trata de identificar si hay algún aroma en el ambiente. Si el aire que inhalas es tibio o frío. Si el aire que exhalas es húmedo o cálido. Conéctate con cada detalle del proceso de respirar. Si algún pensamiento te llega a distraer, inmediatamente vuelves a esta observación. Mi invitación es A que visualices un momento en el que disfrutaste mucho de la compañía de tu mamá. O de esa persona que para ti representa y une todas las cualidades de una mamá. Y estando allí, frente a esa persona. Experimenta en tu cuerpo las sensaciones de aquel momento. ¿Qué temperatura hay en el ambiente? ¿Cómo se siente tenerla frente a ti? Y volver a sentir esa emoción en el centro de tu pecho. Del disfrute con ese ser amado. Sonríele, mírala a los ojos. Siente en tu piel, en tu mente, esas carcajadas, ese momento divertido. Y siéntelo desde un estado de gratitud. Agradece ese momento. No solo a mamá. Agradecelo al universo. No importa que mamá no esté en este momento contigo. Lo importante es que ese momento sigue vivo en ti. ¿Ha cambiado algo en tu respiración? La emoción nos lleva a respirar más rápido. Los latidos de nuestro corazón se suelen acelerar. Sentimos calor en el cuerpo. ¿Qué sensaciones hay? Experiméntalas, disfrútalas, dale apertura a sentir. Ninguna sensación es desagradable. Porque todas vienen de tu compartir con ese ser amado. Que llamabas, que veías, que visualizabas como una mamá. Y ahora te invito a pararte frente a ella. Y tomar cada una de sus manos con calidez, sin mucha presión. Y mirándola a los ojos, deséale. Y repite después de mí. Que seas feliz. Que tengas salud. Que vivas en paz. Gracias. Que seas feliz. Que tengas salud. Que vivas en paz. Gracias. Gracias. Una vez más. Repite después de mí. Que seas feliz. Que tengas salud. Que vivas en paz. Gracias. Quédate en silencio. Escuchando tu interior. Llenando tu corazón de una gratitud real. Siempre hay algo que agradecer. Y poco a poco. Ve despidiéndote de mamá. Esa visualización se va oscureciendo. Hasta que llegamos a un total estado neutral. Tu respiración vuelve a ser orgánica. Alargada, profunda y sutil. Los latidos de tu corazón se empiezan a nivelar. La temperatura de tu cuerpo va regresando a una neutralidad. La temperatura de tu corazón. La temperatura de tu corazón se empiezan a vivir. La temperatura de tu corazón. La temperatura de tu corazón. La temperatura de tu corazón. Y hacemos tres respiraciones. Cuando te indique. Inhalando nariz. Exhalando boca. Inhalo gratitud. Inhalo gratitud. Exhalo todo aquello que incomoda mi gratitud. Que fractura mi estado de gratitud. Inhala nariz. Exhalo. Exhala boca. Inhala boca. Inhala nariz. Inhala boca. Exhala boca. Inhala nariz. Exhala boca. invocamos el sagrado mantra OM para finalizar nuestro espacio meditativo humedece el labio, traga saliva inhala y en tu próxima exhalación OM me despido de ti amorosa y bondadosamente disfruta el día de las madres hoy y siempre Namasté